El fervor católico acompañado de un suculento platillo se combinó en la Feria del Taco 2019 que se realizó este lunes en el municipio de San Nicolás, Buenos Aires, donde el gremio taquero regaló más de ocho toneladas de carne al pastor. En su vigésima novena edición, los taqueros oriundos del municipio, como una muestra de agradecimiento, regalaron tacos al pastor para los miles de visitantes que arribaron a la explanada principal para degustar esta comida, la cual este año se le designó como el mejor platillo del mundo. Víctor Castillo, párroco de San Nicolás, destacó que esta celebración, la cual ya es un referente gastronómico a nivel nacional e internacional, es un regalo por parte de los taqueros por todo el año de trabajo y las ganancias que han obtenido en sus respectivos negocios. El 9 de septiembre, que es este día que estamos celebrando, los taqueros agradecen y piden la intercesión de San Nicolás en sus trabajos, ya que la comunidad se distingue por dedicarse a la elaboración de los tacos al pastor. Así es, que desde hace 29 años, el premio de los taqueros participa por iniciativa de párroco José Castro Jerez, quien invita a los taqueros a ofrecer sus trabajos a los más pobres y necesitados. Al filo del mediodía, se llevó a cabo una misa. En la iglesia donde se venera al santo patrón y al término, el sacerdote realizó la bendición de todos los trompos de carne. Así, se dio inicio a la repartición de los tacos al pastor, que esperaban cientos de personas que desde primera hora llegaron al municipio. Los taqueros que este año realizaron el festival se encuentran radicando en Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara, Veracruz, Ciudad de México, Tampico, Acapulco, Cancún, entre otras regiones, incluso a nivel internacional. Este año se tenía previsto que asistieran cerca de 20.000 visitantes provenientes de diferentes entidades. En ediciones pasadas, el número de turistas ha llegado a 15.000 personas. La gente que llegó a degustar de este platillo mencionó que es una tradición que reúne a la familia, pues los tacos al pastor ya forman parte de la gastronomía mexicana. Muchos no desaprovecharon la oportunidad y al término de su jornada laboral se trasladaron a San Nicolás, Buenos Aires. No, pues a todo dar, imagínate tacos da gratis, pues lo mejor del mundo. Y más que aquí por lo que veo vienen de diferentes partes del país. Oye, ¿es la primera vez que vienes? La primera vez. ¿Y qué tal? Pues yo creo que voy a venir cada año. ¿Con quién vienes? Vengo con mis compañeros de trabajo, también ellos están disfrutando de sus taquitos y hasta semítanos, fuimos por unas semitas. Pero los taqueros de San Nicolás, Buenos Aires, han encontrado en los tacos al pastor ya un negocio familiar que por los menos lleva dos generaciones y que los jóvenes, aun que no salen del municipio, están mostrando interés en involucrarse en este oficio que es la principal fuente de trabajo. Ahora sí que es una herencia que nos dejaron los papás, los tíos y nosotros hemos sido siguiéndola para que no se nos olvide y dejarle a nuestros hijos también que más más que una tradición es un agradecimiento al santo patrón y a Dios también. ¿Cuántos kilos va a regalar en esta emisión? Vamos a regalar entre mi hermano y yo 100 kilos. Para Tribuna Noticias, Antonio Rivas.